36 minutos, va a venir el tiro libre por parte de Juguetú de las Piedras, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres para cabecear, queda suelto, demasiado suelto, Binanza en la media luna, ojos y la pelota va para Minaz porque le puede pegar de ahí y clavarla contra un palo, va a venir el centro por parte del equipo de Juguetú, se defiende todo Danubio, reitero, ojo con Binanza y ahora se suma en un otro, Danubio está todo atrás, todo atrás Danubio, los 11 jugadores me sorprende, va a venir el disparo por parte de Aguiar, el cabezazo y en la línea la termina sacando Danubio para el gol, 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 no me subió, de Juguetú de las Piedras y aparece el zaguero goleador ahora sí, para empujar de cabeza la pelota, aparece en el punto penal de Colán Rodríguez Petrini, decía que Danubio estaba demasiado tirado atrás en esta pelota, Aguiar arrebató fuerte al medio y ahí encontró el cabezazo de Petrini, a pesar del esfuerzo de Conde, a pesar del esfuerzo del equipo de Arguiano de sacarla de la línea, la pelota ya estaba adentro y termina encontrando el gol el equipo de Juventud, que lo está ganando los 38 minutos, Juventud de las Piedras 1, Danubio 0, Petrini gole. Está lesionado, que está sentido, que no le puede pegar de afuera del área, qué bomba que mete el número 7, Luis Aguiar, al primer palo donde aparece Nicolás Rodríguez Petrini, el zaguero que el año pasado hizo goles importantes y que este año no se había destapado, bueno, logra peinar, ganarle a los puños de Esteban Conde y mandar la pelota al fondo de la red, y esto dice que en 37 minutos, Juventud de las Piedras se pone un acero arriba sobre Danubio.